Se ha trabajado por estar aquí en Estado Nacional hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias. Alcalde, esta semana cambió el escenario presidencial de la centroizquierda al menos con la irrupción de Gabriel Boric y hoy el candidato Boric dijo el gobierno de Bachelet y el PC fue parte de eso, deben hacer una autocrítica importante. ¿Es necesaria la autocrítica por parte del Partido Comunista? Absolutamente. No sé si de parte del Partido Comunista, yo creo que del bloque como bloque. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista fue muy crítico, entramos a la nueva mayoría sabiendo que íbamos a tener un gobierno en disputa y un programa en disputa porque habían sectores de la concertación que eran parte de esto y que no tenían mucha voluntad de transformación y esto fue evidente en el curso del programa. Usted ve que al gobierno de Bachelet lo atacaron desde afuera pero que también tuvieron una serie de ataques y de descuelgue, tanto así que el presidente de uno de los partidos del gobierno, cuando la presidenta Bachelet dijo en prensa que no se había leído el programa y que por lo tanto no estaba obligado a cumplirlo, ¿no? Cuando hablaban de estos matices que pasaron a ser como la línea editorial de la democracia cristiana, estos los matices con los proyectos del gobierno. ¿Y se mantuvieron ahí? Sí, claro. Pese a todo, pese a lo que está diciendo. Bueno, el Partido Comunista tiene una tradición histórica y que es ser muy leal a los programas y a los gobiernos con los cuales comulga y en los cuales participa. Lo mismo nos pasó con Allende. Ahora, si usted me pregunta si hay una autocrítica, claro. ¿Y cuál es la autocrítica? No estamos de acuerdo ni disponibles de nuevo para hacer pactos con gente que no se lea el programa ni que no esté después dispuesto a cumplirlo. Más que no leerlo, Ignacio Booker fue el que hizo eso y más que no leerse lo dijo que eran dos páginas, o sea que no se había desarrollado un programa al respecto y tenía que ver con que Michel Bachelet iba a ganar igual, que casi no hacía falta discutir antes cuáles son los programas. Pero eso no es verdad, porque yo participé en el proceso del programa. Tuvimos mesas de trabajo en la Unión Italia con todos los actores. Se juntaban más de 20 alcaldes, se juntaban dirigentes sociales, se juntaron especialistas y fueron armando un programa que además, yo me acuerdo porque me tocó discutirlo y defenderlo en ese entonces, era un programa bastante transformador. Recuerde usted que varias de las cosas que hoy día están sobre la mesa. Imagínate qué hubiera pasado en Chile si el programa de reforma constitucional de Michel Bachelet, este gobierno no lo hubiera tirado a la basura, sino que le hubiera dado continuidad. O que si la reforma tributaria, que en ese entonces parecía ser súper avanzada y que ponía en jaque las inversiones y que hoy día todos quisieran que se hubiera aprobado. Y en esas conversaciones y en esas transformaciones, entran también los planes en pensiones, porque la reforma de pensiones que planteaba el gobierno de la Presidenta Bachelet, estaban las AFPs adentro incluidas. Y usted hoy día, no sé si usted en particular, quiere no solo ni un peso más las AFPs, sino que terminar con las AFPs. ¿Fue el reformador ese gobierno en el cual usted participó en esa materia? O sea, yo creo que en ese minuto las condiciones que habían estaban para iniciar un proceso de transición que terminaran con la AFP. Y ese proceso se partía con la AFP estatal, con el límite y con una reforma al modelo. Se planteaba lo que hoy día se está planteando, que estas pasan a ser entidades sin fines de lucro y que efectivamente cambiara el escenario completo. Ahora efectivamente nosotros creemos que hay que poner un sistema en donde no necesariamente tienen que desaparecer las AFPs, pero las AFPs quedan en el sector y en el peldaño de la seguridad social que remite a aquellas personas que pueden hacer un ahorro adicional para mejorar sus pensiones. Pero nosotros creemos fundamentalmente en el tema del ahorro y de entender la seguridad social como un tema de solidaridad. Daniel, ¿pero se arrepiente de que el Partido Comunista fue parte de la nueva mayoría? Para nada. Imagínense, si no hubiéramos estado en la nueva mayoría, no habríamos cambiado el binominal. No habríamos iniciado la discusión de la gratuidad, que hace 10 años atrás era casi discutir algo que era tabú en nuestro país. Tampoco hubiéramos construido 469 jardines infantiles que hoy día Chile tiene además y que este gobierno que decía tener a los niños primero en la fila no ha construido ni uno solo, ni uno solo más. Entonces, yo creo y estamos orgullosos de lo que se avanzó, pero estamos también muy conscientes de dos cosas. Todo lo que falta por transformar, que además cambiaron completamente las condiciones, pero además de todos los problemas que tuvimos en la interna, gracias al fuego amigo y gracias al boicot de partidos que dijeron firmar el programa pero que después se desentendieron. Y aquí la crítica es hacia las directivas de los partidos, hacia quienes tomaban las decisiones... ¿A la democracia cristiana concretamente y a algún otro de los partidos? Porque usted dijo, ya no estamos disponibles para volver a gobernar con ellos. No, 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 no estamos disponibles para volver a gobernar con alguien que pretenda hacer lo mismo. Y por lo tanto lo que se exige para llegar, por ejemplo, a una primaria amplia, es que todos expliciten la voluntad de las transformaciones que Chile está demandando. Créame que no queremos un segundo gobierno de la Nueva Aérea, queremos un gobierno de transformaciones profundas. ¿Ustedes estuvieron dispuestos a apoyar después a Alejandro Guille también con los mismos partidos de la Unidad Constituyente? Sí, pero había un programa distinto, era mucho más avanzado. Por ejemplo, el tema del Royalty. A nosotros nos llamó la atención que la democracia cristiana no entregara el voto para apoyar el Royalty en la Comisión de Minería. Son esos los temas que nos hacen pensar y decir, bueno, pero a ver, ¿hasta dónde vamos a llegar? Porque no queremos repetir la historia. Además, que yo les recuerdo, que nosotros nunca hemos vetado como Partido Comunista a ningún partido y a ningún personaje. Ustedes no han escuchado jamás al Partido Comunista cuando han aparecido todas las candidaturas que han aparecido a decir, no, Chile se merece más. O no podemos estar condenados a elegir entre ellos. Yo creo que esas fases, esas frases, tan célebres además en el último tiempo, que hablan de una mezquindad política, hacen difícil conversar. Entonces, cuando alguien plantea que la posibilidad de un candidato es una condena para Chile, yo recuerdo que el presidente del PPE planteó que Chile no podía estar condenado a elegir entre Jado y Lavín. A mí no me parece que se hace de una forma democrática. Ahí no estaban discutiendo de programas. ¿Cómo se salvan? Daniel, ¿todas diferencias? ¿Cómo se salvan yendo al 4 de julio a una primaria entre todos con gente, como usted va a decir, que los trataron de una condena, o sea, como una pena? O con la DC que también... ¿Cómo se va a salvar eso en definitiva? Es que la unidad fundamental es con el pueblo de Chile. Y yo le puedo asegurar... Ya, pero eso es una linda frase, pero primero tienen que ir a unas elecciones primarias para definir el candidato. Si ustedes me dejan terminar, podrán comprender que nunca un comunista ha marcado lo que hoy día estamos marcando en ninguna parte de la historia de Chile. Y que, por lo tanto, estamos conscientes de que una parte importante, de las bases de esos dirigentes que dicen esas cosas, no están de acuerdo con ellos, sino que están de acuerdo con nosotros. Gente que ya se desilusionó de los que durante 20 años les prometieron hacer cosas que nunca hicieron. ¿Va a ser demócrata cristiana en el PPD que están con los candidatos comunistas? Me ha tocado en todo Chile gente que dice, mire, yo soy demócrata cristiana de toda la vida y hoy día estamos por apoyarlo a usted porque efectivamente representa el cambio que soñamos y el que nos prometieron hace 20 años y que nunca cumplieron. O sea, usted está a favor de unas primarias amplias pero siempre que existan mínimos comunes. ¿Estatuto de garantía? ¿Qué significa firmar una carta con ciertas ideas que tienen que estar como mínimo exigibles? Yo siempre me río un poco el tema del estatuto de garantía. Sí, porque nosotros firmaríamos un estatuto de garantía. ¿Cuál sería? Que ningún partido de los que firme eso se ponga a disposición de otro gobierno extranjero para derrocar a su propio gobierno. Primero. Segundo. Que ningún partido de los que firme decida recibir plata de gobiernos extranjeros como lo hicieron en otros tiempos para cambiar el resultado electoral. Tercero. Que nadie esté dispuesto a apoyar un golpe de Estado. ¿Todos estos son mensajes directos a la democracia cristiana? Mire, yo le estoy hablando de un estatuto de garantía sin mencionar a nadie pero nos parece que esos son mínimos... Pero todo eso no está dado por hecho hoy día. ¿Cómo la de C con quién votó el estatuto de garantía? Vuelto a decirlo. Yo lo he dicho en términos genéricos. Pero si ustedes dicen que la historia dice que eso habla de la ADC bueno, será el Partido de la Democracia Cristiana su dirigente porque la base, yo te aseguro que la base de la democracia cristiana no sabían de las conversaciones que tenía la directiva de la democracia cristiana con Estados Unidos en esa época. Ya, pero Daniel, volvamos... Lo hubieran rechazado masivamente. Volvamos al 2021. Así es. Primarias amplias. Con todos los sectores. Y usted ha dicho que tiene la exigencia de que tienen que dejar atrás las ideas neoliberales. Por supuesto. ¿Y a qué significa eso en concreto? ¿Qué le pediría usted a los otros partidos de la unidad constituyente para ir a una primaria amplia con usted? Mire, un poco de historia súper breve. El capitalismo decía que el mercado debía definirlo todo menos en tres áreas que eran educación, salud y vivienda. El neoliberalismo borra la frontera del capitalismo y dice que el mercado lo define todo y no hay espacio para el Estado. Cuando nosotros dejamos... Queremos superar el neoliberalismo, ¿saben qué? Volvamos a discutir cuáles son los derechos esenciales que debe asegurar el Estado más allá de la existencia de oferentes privadas. Interesante diferencia. ¿Usted no va a gobernar jamás con el neoliberalismo pero sí podría gobernar con el capitalismo? O sea, no, no, no. Si el capitalismo también se define y la diferencia con el socialismo es que la responsabilidad de la sociedad estatal es mucho mayor para definir el bienestar básico de las personas. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Hoy día, si usted me pregunta si alguien está pensando en alguna parte del programa estatizarlo todo o llegar a expropiar todo... No, no, no. Pero una parte sí. Usted me dijo el viernes que la minería, la gran minería se podrían expropiar una parte. O sea, yo creo que la minería... No, no, no. Hay que hacerlo en la Constitución. ¿No? La Constitución dice que la minería y todos los metales, todo lo que está en la Tierra es de la nación y es de todas y todos los chilenos. El problema es que tenemos que convertir eso en realidad. Y eso pasa por cambiar efectivamente las concesiones de explotación y hacer que el Estado tenga una participación primero directa y principal, ¿no? Y segundo... Mayoritario en todas las mineras privadas de hoy. Exacto. ¿Espropiar más del 50% o el 51% en toda la minería privada? Mire, yo la verdad que no hablaría necesariamente de expropiar porque la renta económica que han recibido en los últimos 20 años... La propiedad de todas las mineras en Chile y el 51% del Estado. Yo creo que los minerales en Chile son del pueblo de Chile y tienen que estar primero al servicio del pueblo de Chile. El otro día yo escuchaba al presidente de la sociedad minera, ¿no? Sonamí. Ah, de la Sonamí. Y él, cuando decía para defender a lo que la minería hacía en Chile, la gran minería, estas 10 más grandes, decía, mira, nosotros dejamos mucho aquí. Ya hablaba del encadenamiento productivo. Nunca quiso hablar de las utilidades. Las utilidades que tiene la minería son multimillonarias y le serviría a Chile una parte de ellas porque no queremos todo tampoco para tener una buena educación, tener una reforma a la salud que asegurara un trato universal para todos en salud sin tener que tener, que a mí me da vergüenza que haya un niño que necesite un medicamento de 1.600 millones de pesos y que el Estado se cruce de brazos y diga, mira, no, la verdad es que está condenado a morirse en este país o a recurrir a las completadas y a la caridad. Eso a mí no me parece un Estado del siglo XXI. Daniel Hadwe, tras conocerse la candidatura de Gabriel Boric, usted le recordó que él fue parte del acuerdo del 15 de noviembre que nos tiene donde estamos, a puertas, ¿cierto?, de un proceso constituyente. ¿lo inhabilita a Gabriel Boric para ser candidato de la centroizquierda que usted representa? Eso lo ha dicho usted y yo quiero corregir. Yo no le recordé. Yo saludé la candidatura, dije que me parecía formidable y que esperaba que ella se fundiera en una primaria, ojalá de todos, y si no se lograba de todos, al menos de los sectores antineoliberales y que más allá de la diferencia que habíamos tenido con el 15, yo la valoraba mucho a Gabriel, lo conozco, hemos discutido, tenemos mucha sintonía en una serie de las transformaciones que diseñamos. Entonces no lo inhabilita entonces el hecho de haber sido parte de ese acuerdo. En Chile ninguna posición política debe inhabilitar a nadie para nada. ¿Y quién gana o pierde? Los que piensan así son otros. Hay algunos que piensan que los comunistas no estamos habilitados para gobernar. ¿Y quién gana o pierde con la entrada de Gabriel Boric? Yo creo que gana la democracia, yo creo que gana además la unidad de la izquierda, creo que se facilita la unidad de la izquierda. Pero ponerle otro candidato más va a meter ruido evidentemente en el Frente Amplio, por ejemplo, hay gente del Frente Amplio que estaría por su candidatura, o gente del Partido Socialista que estaría por Gabriel Boric y no por Paula Narváez. Lo primero es que ninguno de los candidatos propietarios de los votos, nadie puede decir oye, porque yo entro a la carrera, estos votos se vienen para acá, estos se vienen para acá y por lo tanto la gente del Frente Amplio que quiera votar por un candidato distinto al que ellos han definido hoy día lo van a poder hacer igual. Claro, pero usted podría crecer pero déjeme decirle una cosa, un escenario, no estoy diciendo que sean dueños de los votos pero evidentemente usted podría crecer porque necesita crecer, no le bastan los votos solamente de su sector hacia el Frente Amplio, pero con Boric ahora en el camino va a ser más complejo, ¿no? A ver, es que nadie está pensando que todos lleguemos a la primera vuelta, si usted me dice que Boric en algún minuto ha dicho que él va a llegar sí o sí a la primera vuelta y que no quiere pasar por primaria, mi posición sería distinto, pero al menos lo que yo he entendido es que la posición de Gabriel ha sido ir a la primaria con todos los que quieran transformar Chile que es la misma posición nuestra y por lo tanto todas las sensibilidades de izquierda se podrán terminar uniendo en una primaria y todos apoyaremos al que gane la primaria y yo creo que Gabriel ha sido enfático en hacer el mismo planteamiento. Primaria es en la cual deberá estar incluida Pamela Giles y me gustaría saber cuál de esos dos se siente, dice, tengo sintonía con Gabriel Boric, también lo tiene con Pamela Giles y la última pregunta es cuál es su diferencia con Gabriel Boric, porque dice, sintonía es mucha, ¿qué difiere de su pensamiento y el de él? Mira, conozco mucho más lo que nos permite generar sintonía que las diferencias que tenemos, diferencias puede ser sobre el proceso político que estamos llevando, pero la verdad es que respecto cuando uno mira el futuro de Chile, cuando uno mira por ejemplo la posibilidad de llevar las iniciativas populares de Recoleta a todo el país no tenemos ninguna diferencia, cuando decimos reforma tributaria o cuando decimos efectivamente... Me interesan las diferencias más que las sintonías, ¿por qué una persona que nos está viendo tiene que votar por usted y no por Gabriel Boric o Pamela Giles? Yo la verdad es que no soy quien para decirle a la gente cuáles son las diferencias, yo creo que están claras... Las hay. Yo no creo que en términos programáticos hoy día hayan diferencias. Interesante. Yo no veo, cuando lo pienso, ninguna diferencia programática que nos impidiera llegar a un gobierno primero de la unidad de la izquierda a una propuesta de gobierno. No, yo no he dicho impedir que lleguen. ¿Qué diferencias? Si una persona nos está viendo en su casa, ¿no hay gran diferencia? No hemos conversado los programas en detalles como para conocer las diferencias. ¿Y con Pamela Giles? Con Pamela la verdad es que yo he estado dos veces, no la conozco mayormente, no tengo ningún antecedente que me permita saber cuál es su disposición a primaria. Lo dijo una vez, pero yo creo que las formas de Pamela hacen dudar efectivamente de siquiera de verdad llegar a una primaria. Uno no golpea en el suelo cada rato, cada vez que puede, aquellos que podría tener como compañero en una primaria. De hecho, yo a pesar de tener diferencias grandes, he sido súper respetuoso con todo y lo que sí, no he aceptado que nos ningunea absolutamente nadie ni que nos vete absolutamente nadie. La diferencia entre usted dice que se siente golpeado en el suelo en Pamela Giles, usted con la ADC hace un papel que muchos podrían decir, bueno, ¿cómo andamos por casa? Críticas duras, actuales, de la historia. Discúlpeme, una cosa es efectivamente hacer críticas políticas duras. Yo aquí no tengo problema con nadie, nunca me he apretado a nadie. Usted nunca me ha escuchado decir que Chile no está preparado o que Chile se merece más o que efectivamente otros candidatos son una condena para Chile. Esas son frases frases que de ningún comunista usted lo ha escuchado en el último tiempo. Esas frases que no son amistosas han estado alojados en partidos de la concertación y en líderes de la concertación. Por ejemplo, yo nunca he dicho no votaría en ningún escenario por alguien de la concertación. Muy por el contrario, siempre he dicho ¿sabe qué? He votado más de alguna vez por ellos porque efectivamente sé lo que le hace daño a Chile. En cambio, hay varios de ellos que dicen nunca votaría por Daniel Hado y lo han dicho. Literal. Hoy día tratan de echar pie atrás porque ven que esto se está poniendo muy interesante para la discusión de las transformaciones. ¿Votaría por Paula Narváez o por Jimena Rincón en una cigana en la primaria? Se lo preguntamos a la vuelta de una pausa a Daniel Hado. Ya volvimos, Cunis. De vuelta ya, pues hay una pregunta planteada, Cunis. ¿Votaría por Paula Narváez si ella fuera la candidata de todo el sector de centro izquierda y por Jimena Rincón de la ADC? Mire, yo le voy a decir algo claro. Votaría por quien gane la primaria amplia y es más, se lo anticipo. Si no hay primaria amplia y hay dos primarias y se llega a primera vuelta, en segunda vuelta votaría por quien enfrente a la derecha porque para mí lo más inaceptable y lo que hay que detener es que la derecha tenga posibilidad de llegar a un segundo gobierno porque lo han hecho tan mal tan mal a mí... Pero entonces lo que lo sube más que las ideas es evitar un segundo gobierno o un gobierno siguiente de la centro derecha. Son sus palabras, no las mías. Yo lo que le he dicho claramente es que tenemos un programa, yo espero la unidad de la izquierda, si no se logra la unidad de todo vamos a ir efectivamente a primera vuelta. ¿Y el programa se hace antes de las primarias o después? Siento que no me dejan contestar. Adelante, perdón, alcalde. Vuelvo a repetírselo, pero además, si no llegásemos, en alguna circunstancia existe la posibilidad, en segunda vuelta siempre voy a votar por quien enfrenta a la derecha por una razón sencilla, mire, a mí me da risa por ejemplo la candidatura hoy día de gobernadores regionales de la derecha. Están en el gobierno, en tres años no han sabido cómo resolver ninguno de los problemas acuciantes que hoy día le hacen la vida imposible a los chilenos. Y uno escucha las campañas en la radio de los gobernadores de la derecha y tienen solución para todo. Yo le quiero aconsejar al presidente Piñera que efectivamente sus candidatos a gobernadores los lleve a su gabinete porque efectivamente tienen solución para todo y yo no sé por qué su propio sector no las tiene si para ellos es tan fácil en campaña decir que van a resolver la delincuencia. Es el sino de un candidato tener solución para todo. Sí, pero hay una diferencia. Nosotros no estamos proponiendo por ejemplo hacer el mapocho navegable que lo propuso el presidente Piñera en su primera campaña ni tampoco terminar con la delincuencia. Si usted ve nuestro programa son iniciativas concretas que se pueden nacionalizar y efectivamente cosas que estamos comprometidos a llevar adelante. No lo decimos en forma genérica para reírnos de las personas. Los pocos minutos que nos quedan quedan muchos temas pero algunas cosas puntuales. Mauricio Hernández Norambuena ¿es un preso político? Yo entiendo que no. Él está condenado por un delito que el Partido Comunista condenó en su época porque además no éramos partidarios del uso de la política de la violencia política una vez terminada la democracia o sea una vez terminada la dictadura. ¿Qué le pareció el tono de las declaraciones de Iskia Sitches la presidenta del Colegio Médico que ya muy felices a las autoridades apuntando al presidente y al ministro París? Son tonos que usted nunca va a encontrar en mí. Yo la verdad es que no me parece que ese sea el tono en donde uno conversa de política además que me ha llamado la atención porque en el fondo uno puede estar de acuerdo yo he sido muy crítico de toda la gestión del gobierno pero el Colegio Médico se había sumado durante un largo tiempo y había avalado las posiciones del gobierno por lo tanto me llamaron profundamente la atención este giro tan grande. ¿Se equivocó la presidenta del Colegio Médico? No, no, yo no soy quien para juzgar menos a una mujer yo creo que ella es la que tiene que explicar y decir su... No, yo no juzgo a nadie la verdad es que a mí me gusta un debate en otros términos yo he sido muy duro con el gobierno incluso llegué a poner una querella por la responsabilidad en las muertes de las personas que murieron en su casa sin que nadie los intentara siquiera hospitalizar pero una cosa es discutir y discutir de política y discutir en la justicia y otro con palabras que a mí más me parecen insultos Inhabilita una autoridad de un gremio como el Colegio Médico en las circunstancias que estamos que tenga ese trato con el presidente con el ministro ¿cómo se va a volver a sentar? Mire, efectivamente nada en este país inhabilita a nadie aquí solo los únicos que inhabilitan en el caso de la política son los electores cuando deciden dejar afuera a alguien porque no les parece su forma de actuar o de discutir pero efectivamente yo creo que no hay inhabilidad para nada Alcalde usted estamos grabando y grabamos la entrevista lo dijimos al comienzo del programa porque usted tiene un viaje se va de viaje son la una del día ¿a dónde se va? a Copiapó a Copiapó ¿y por qué se va el viaje? le pregunto por qué estamos en fase 2 aquí en Santiago y Copiapó también está en fase 2 ¿no están permitidos los viajes interregionales? no, todos los partidos políticos tienen un conjunto de dirigentes que pueden hacer viajes interregionales para apoyar las campañas porque les recuerdo que en menos de 3 semanas tenemos elecciones y yo estoy apoyando las campañas de constituyentes gobernadores alcaldes y concejales ¿dónde aparece eso? que usted puede viajar hay un permiso para 10 personalidades de cada partido político pero el permiso déjeme acotarle el permiso lo que dice es que en el fondo el traslado podrá hacerse con fines de propaganda electoral y para realizar trabajo afín a la candidatura en la o las comunas por la que es candidato usted es candidato por Recoleta a la reelección no, pero los dirigentes nacionales no, los dirigentes nacionales sigo leyendo vuelvo a decirle mire, Lautaro Carmona por ejemplo hoy día no es candidato a nada y tiene permiso para viajar porque ha viajado tal como han viajado otros candidatos le cuento ¿usted ya sacó el permiso? ¿sacó el permiso? y tengo el pasaporte sanitario ¿qué permiso sanitario de todas maneras? o sea, el pasaporte ¿qué permiso es el que sacó? para evitar una nueva multa porque ya la tuvo no, sí, pero en ese minuto fue y la pagó y la pagué porque se dio el error pero hoy día los permisos ¿qué permiso sacó puntualmente? no lo conozco el detalle porque no lo veo yo directamente pero están todos los permisos ya aprendimos del error que cometimos hace tiempo también yendo a Coquimbo y efectivamente hoy día entiendo que está todo en regla le queremos agradecer al alcalde Daniel muchas gracias a ustedes por el una nueva multa absolutamente hacemos una pausa y ya un reto